Dile a la mañana que se acerca mi sueño Que lo que se espera con paciencia se logra Nueve horas a París viajé sin saberlo Y crucé por Rusia con escala y cuboca Yo canté Uba Chiat aquí en Fukuoka Uba Chiat aquí en Fukuoka Y un atarrecer pinto de cambas el cielo Caminé la playa de Momochi me anhelo Y se me escapó una sonrisa del alma Aquí me enseñó Arigato goza y mas yo cante Uba Chiat aquí en Fukuoka Pa' bailar contigo Pa' bailar Se me alegra la nota Quiero cantar contigo Quiero una bachata en Fukuoka Pa' soñar contigo En el mar las gaviotas Con tu piel de abrigo Quiero mi bachata en Fukuoka Y llegó la hora de partir y decir sayonara Con pocas ganas Y una palomita se posó en mi ventana Konishima, Ohio, Goza y Mas Pa' bailar contigo Pa' bailar Se me alegra la nota Si, quiero cantar contigo Quiero una bachata en Fukuoka Una bachata en Fukuoka Sueños de arena en las olas Besos me daba tu boca Tengo estrellas y rosas Niña, cantando en Fukuoka Pa' bailar contigo Pa' bailar Se me alegra la nota Si, quiero cantar contigo Quiero una bachata en Fukuoka Pa' soñar contigo En el mar las gaviotas Con tu piel de abrigo Y mi bachata en Fukuoka Pido la paz para esta guerra Quisiera de poner mis armas Parar con esta hostilidad Que no conduce a nada Te propongo la tregua Hago un llamado a tu conciencia La mía ya me está matando Quien te está hablando se rindió Perdió todas sus fuerzas Y hoy viene a suplicarte Y a pedir perdona Ay, perdóname Perdóname No me hagas llorar No sé cómo hablar Ay, perdóname 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 ¿Qué tengo que hacer? Si quieres me rindo a tus pies Quiero que sepas que he cambiado Que estar sin ti ha sido amargo Porque me tuve que perder Y andar en malos pasos Y hoy que vuelvo a encontrarte Quisiera volver Ay, perdóname 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 No me hagas llorar No me hagas llorar No sé cómo hablar Ay, perdóname 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 ¿Qué tengo que hacer? Si quieres me rindo a tus pies Ay, perdóname Ay, perdóname 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 No me hagas llorar No sé cómo hablar Ay, perdóname Ay, perdóname 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 ¿Qué tengo que hacer? Si quieres me rindo Perdóname 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 Pido la paz para esta guerra Amor Perdóname Sin rencores Sin reproches Sin culpables Ni inocentes Comencemos otra vez Perdóname 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 ¡No te iba a casa Perdóname ¡Gracias!